Ahorita se están cociendo los tamales ya, dos cerroladas ya, miren que bueno, se ve esto, todo esto, todavía hay en espera para coserse eso, ya están haciendo ya en el altar, están preparando, y aquí la muchacha guapa de la rigua, se acuerdan de la muchacha que les enseñe de la rigua, mirenla para que vean que se es bien trabajadora y le gusta trabajar, ella todo lo hace con amor, con entusiasmo, con alegría y contagia a la gente, miren que no, ahí están riendo el pollo, miren, bien sabroso va a quedar, a ella le vamos a agradecer que nos haya invitado aquí a grabar este video, y así nos vamos a ir despidiendo, vamos a ver el altar, y aquí lo van a poner el altar, si aquí lo van a poner, aquí va a quedar bien, vean, y aquí lo van a poner más atoutores. ¿Qué es esa la Betty? ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Ya se quedó estancado el agua, Ile? Hasta aquí llegamos con este video de los tamales. Espero que les haya gustado este video y que le den like. Y se suscriban al canal. Hasta la próxima.